La verdad, muy contento de que la escuela hoy tenga el protagonismo que tiene que tener, 100 años de haber sido creada, un edificio puesto en valor como nunca, una inversión impresionante en donde ex-docentes, ex-alumnos, alumnos pueden valorar la obra que se hizo. Y esta maratón es importantísimo en el marco de los festejos, que los alumnos actuales, alumnos, docentes puedan hacerlo, puedan correrlo, caminarlo. Bueno, la verdad que Campana está de fiesta con esta maratón y muy contento que la escuela pueda realizarlo y, bueno, obviamente dar una mano desde el municipio. Con todo lo que se nos pidió se trató de colaborar y, bueno, siempre formando equipos desde el municipio con todas las instituciones que nos piden una mano, ¿no? Así que, ya te digo, feliz y feliz que el día haya acompañado. Después de un día de la primavera pasado por agua que tuvimos, pensábamos que quizás este día no podía, o esta maratón ni se iba a poder hacer, pero, bueno, un sol radiante, chicos felices, profesores felices. Así que, bueno, también destacar el trabajo del Departamento de Educación Física de esta escuela, que es la que hizo todo esto también, trabajando muy fuerte y con muchas ganas y también ver la alegría que tienen ellos de poder hacerlo realidad, ¿no? En el marco de los festejos de la escuela, los 100 años de la escuela, el cumplimiento de la escuela, este departamento reeditó una maratón que antiguamente ya la habían hecho los profesores que se jubilaron. Y, bueno, decidimos reeditarla e invitar a toda la comunidad educativa de esta escuela. Nos acompañó inicial desde su edificio, nos acompañó primaria, secundaria, terciario, docentes, ex-alumnos, ex-docentes y, por supuesto, esto no hubiese sido posible sin el apoyo de la Municipalidad de Campana. Sinceramente, se han portado con nosotros, han estado en todos los detalles y, bueno, hoy, gracias al tiempo, nos ayudó también y pudimos llevarla a cabo. Pero nuestro principal propósito y objetivo desde profes de Educación Física es que toda la comunidad, sobre todo los adolescentes, tomen conciencia de la importancia de las prácticas corporales para una vida saludable, ¿no? Nuestro propósito es generar hábitos de actividad física en forma constante, sistemática, diaria, desde el disfrute, ¿no? Y desde la comprensión. Estamos muy contentos, realmente fue un éxito. Y en este año, donde la escuela cumple sus 100 primeros años, estamos orgullosos porque, además, ya les anticipo que el día 12 de octubre del Ministerio de Educación, a través del programa Conectar Igualdad, van a llegar 250 netbooks nuevas de última generación para los chicos. Así que es un año muy especial para nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!